viendo también en fe en en instagram muy bien estamos en las dos redes sociales esta vez sí señor estamos aquí transmitiendo para toda la gente que está del otro lado muy bien hoy día tenemos un personaje totalmente distinto gerardo sí hola eri darse era cómo estás querida muy bien saludando a los seguidores que se van sumando tanto de facebook ahí me ve sí qué tal cómo están hola velu cómo estás velu garibón yo sí cómo estás sí señor facu al drigueti hola facu cómo estás bien querido te estamos viendo hola miguel cartusia cómo estás hermano escúchame mandaste acá está ahí le acabo de tener querido viste no tengo una bomba de rara pirulo sí a ver te llegó ahí jerry sí acá me acabo de llegar ahí está hay delay uno un poquito ahí está hola buenas noches hola qué tal cómo estás mira cuánto hace cuánto hace que no lo veía dante caputo hola dante hola cómo estás dante caputo es o no tu hernana dante caputo bueno estamos aquí con una persona muy conocida muy conocida si él me acaba de decir que es una persona muy conocida los medios los medios queridos los medios darían cualquier cosa estar haciendo un vídeo con conmigo qué linda toma de aire que tiene sí todo está querido bueno presión sí como con quién estoy hablando por ejemplo que no sé leonardo leonardo sí pero me dicen leo ah mira y el apellido apellido libros mojados leo libros mojados por eso fui contratado por la causa de titani mira 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 la pinta la corbata me quiere decir que te llamas leonardo libros mojados sí pero no dicen leo claro le dicen leo 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 mojado sí mira que 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 original tu papá era tu papá era mojado no mi papá era el libro mi mamá era mojado por eso es mi nombre es leonardo libro por mi viejo mojado por mi mamá claro leo libro mojado por mi papá lleva los dos apellidos sí a ver y y más o menos me gustaría saber que vos decís que tu apellido tiene que ver con tu profesión digamos no 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 es algo que terminó siendo casual claro terminó siendo casual de que vos estudiaste las causas de de sí yo todo leo libro mojado y yo todo decir lo que dice ¿me entendés? claro o sea que en realidad el apellido termina siendo incidiendo en tu trabajo mira que bárbaro casual 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 sí yo por ejemplo te escribo un libro discúlpame que te pregunte ¿la pipa lo usas sin nada? sí porque fumar hace mal a los tumores hay que enseñarle a los niños sabemos que siempre tenemos niños rendidos en nuestros libros entonces hay que enseñarles que el fumar es perjudicial para la salud y hay que o sea que quiere que fuma nada hay que chupar aire no más claro claro entonces hace lo mismo y que como si estuviera fumando y los chicos se creen que uno fuma ¿ves? discúlpeme Leonardo no sé si quiere que diga Leonardo Leo, Leo, Leo claro Leo le gusta que le diga Leo me suena a un amigo la verdad que tiene un rasgo muy parecido a un amigo mío que bueno sabemos estar siempre juntos pero Leo dígame usted hoy el tema que habíamos hablado ¿vos decís truco? que es retruco ¿eh? no, no dígame porque el tema de esta noche era del Titanic sí me gustaría saber qué vino a hacer hoy al vivo en realidad mira mira querido yo estuve charlando con una persona que tengo entendido que ustedes lo atrecian mucho que sé que es una excelente persona que se llama ¿de quién estamos hablando? Tirolo Danaseda ah, claro ¿te dijeron que es buena persona? sí, sí le dijeron que es una excelente tan sola que es una persona muy querida el chante primer pero qué mierda el chante primer ha fundido todo lo que ha tenido eh, vividor mujeres por todos lados cualquiera un desastre sí, puede ser puede ser pero yo me quedo con lo que la gente me comenta y la gente me dice que es una excelente tan sola es una tan sola muy querida muy así como ustedes no así como ustedes que sé que ¿te puedo sacar la pipa? Leo no disculpe no es que me estoy riendo de su perfil pero cada vez que lo veo que lo mira Mauro es como ¿usted quién era el narizor en su familia? ¿su papá o su mamá? no, mi abuelo querido mi abuelo mi abuelo tenía una nariz una nariz bastante pronunciada a él le decían el tucán sí ah, mira a él le decían el tucán diario mojado no, como diario mojado sí así lo decía el tucán discúlpenme Leo ¿cuál vendría a ser usted me dice que tiene una habilidad ¿va a estar fumando toda la noche? digo ¿le molesta querido? la verdad que sí a mí me molesta a mí no me molesta bueno si le molesta a los muchachos le tiro la bosta la pinta se hace que no se los vaya a traer de juego la cama porque ahora estamos acá encerrados que no ha tenido todo mi móvil discúlpeme Leo sí usted ¿cuál es su profesión o por qué se ha hecho famoso? digo, ¿por qué está en el vivo también? no entiendo a qué mira querido lo que te hace es que yo en este momento soy un historiador muy importante de la historia del Titanic el Titanic que es un barco que no sé si ustedes conocen la historia que se hundió el 10 de abril de 1912 bien bien usted usted ha sido el primero que ha llegado a los datos digamos usted se ve en el 85 cuando cuando fueron la primera vez que lo avistaron que fueron a esa expedición claro querido yo soy uno de los trineros que por mi nariz pronunciada tuve la habilidad de tomar aire y nadar esos 3.800 metros de profundidad donde está sepultado hoy día el Titanic 3.800 metros sí o sea que 3.800 metros de profundidad es sí inhaló inhaló y se mandó de una y aguantó hasta llegar abajo claro hasta allá 3.800 metros sí usted es de bajar siempre me gusta con esta nariz es muy lindo bajar porque siempre dejas a la gente bien bien contento porque no todos pueden sumergirse estar adentro con una nariz que no tengan algo así yo como me sumerjo me meto hasta el fondo no es fácil no es fácil ah no viste como de poco Gerardo fue cambiando la voz del señor sí sí en el otro me aparecía un amigo mío que usted fue cambiando un poquito la voz desde el comienzo su voz era como más hola que tal sí lo que tal es que el mismo el mismo vivo me va llevando por otro ritmo querido en lo cual yo la idea mía es venir no a jugar ajá sino a contar la historia de lo que pasó de cuántas personas eran las que las que tritulaban esa noche tan drástica de lo que pasó ayer aquel 10 de abril de 1912 querido Leonardo o sea en realidad 14 sí el 10 de abril fue el día que realmente el Titanic se metió al agua no claro el día que se metió al agua porque en realidad el día que se hundió fue el 14 de abril exacto de 1912 sí señor dígame Leo el señor escuchen el señor Ceder Black Ceder Black sí quién era era el marinero que es el que estaba observando desde arriba si encontrara algún nacer o alguna cosa Torendi se conoce que ese muchacho no deía una dosta porque si no lo tendría que haber visto a partir de ese día nos mandaron al loculista pero ya fue tarde no alcanzó ahí se cagó ese fue el señor como se llamaba Feder Fleck sí usted me quiere decir Leo usted me quiere decir que el que tomó la determinación para que este muchacho vas a ver el iceberg ¿no le pidió un examen de oculista a esta persona? antes no no y ahí esa noche se dio cuenta el catitán el catitán del darco que era un señor John Smith ah mira claro pariente del rusito es mí que diría a quién derrotaron John Smith ¿cómo pariente? a quién derrotaron hay un ruso y bueno son parientes mira el John Smith era el catitán del darco ¿te entendés? ese era el catitán el catitán del darco era John Smith junto con Thomas Sandor ah mira mira Thomas Sandor era el que lo tuve ahí al señor este al Feder Fleck a mirar desde ahí arriba si no se le cruzaba ningún iceberg y ahí se dieron cuenta que este señor no veía ni vos te veía menos que terro de yeso menos que terro de yeso no veía un solete ahora si no veo nadie hay que ser de la duda o sea que hay o sea que vamos vamos a a la fuente ¿no? o sea que un oculista no tenía fuentes no tenía fuentes el Titanic no 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 digo vamos a la información vamos a la información un examen un examen de un oculista hubiera salvado el Titanic si vamos a totalmente totalmente querido vos calculas si no lo tuve al Feder este al Feder este ¿cómo lo dan a Tony si den si den algún aire si no de ellos ni dos eso se cae de lado lo tiene que Tony otro tipo otro tipo que se le cuenta de las cosas si Tony un tipo que no dé un hoyuelo que tiene que hacer o sea que la primer causa que usted descubre en la información recabando datos es que el primer problema el primer ítem está que el tipo que tiene que ver no tenía buena vista primero y principal si no de ellos ni dos así el capitán el capitán el capitán del Darko que era Thomas Sandrol Thomas Sandrol y junto con John Sneed porque Thomas Sandrol fue uno de los que lo hizo al Titanic que lo creó lo creó claro fue el que lo hizo y después el John Sneed que era el capitán del Darko ellos son los que le han puesto lo han puesto ahí al otro al Threder pero eso ha sido un puesto todolítico si no de ellos ni bosta ya veas que normalmente ya existía la todolítica trucha no te puedo creer a dedo claro a dedo lo señalaba a dedo lo pusieron claro y ahí se dieron cuenta porque el otro cuando estaba arriba del Threder le decía no biden no biden no biden claro dice que eran de otro idioma claro eran de otro era ruso que mierda era era ruso como decía no biden no biden no biden intentan no biden intentan y el otro de abajo le decía lo que no ve es ni bosta vos lo ves ni bosta no biden le gritaba no biden ni bosten no biden no biden ni bosten no biden y bosten no biden y bosten joder no biden no biden no biden sino la plata que habían perdido en el barco claro lo rajo como sauce viejo el barco claro si lo rompió todo cuando a ver si puedo recabar datos porque este a lo que yo tengo entendido este barco era el más grande en ese momento porque además en esos años yo creo que la digamos lo tecnificado que estaba un barco creo que era una de las principales estamos hablando de hace 100 años atrás hacer un barco de eso era como que la industria del barco era una locura para esa época claro didáctico y ellos ellos habían dicho que lo habían hecho de forma gradual que si se rompía alguna parte del barco bajaba una compuerta se inundaba esa parte y el resto quedaba y seguía claro que eso fue lo que tazó eso fue lo que tazó fue eso porque tú sabes cuántos caballos de fuerza tenían esos motores claro porque era grande yo lo veía era grande 50 mil caballos a vapor 50 mil mierda sí señor tres hélices era un barco de tres hélices cuando en aquel momento nunca había existido un barco de tres hélices llegando a una velocidad máxima de 24 nudos 40 kilómetros por hora 24 números 41 kilómetros por hora 24 nudos los kilómetros los kilómetros por hora son para la tierra querido en el máximo de los nudos bueno pero acá tenemos otro nudo más sí 24 nudos pero es para representarlo a la gente que más o menos que sepa a qué velocidad viajaba se dice discúlpeme quiero ¿qué pasa Leo? no sé quién va a buscar voy a abrir acá porque en el momento que estábamos amostralados como vos te cojú acá estamos todos juntos que venía a buscar tóxica ya vino la pesada este huevo es pesada es pesada usted también Leo no la quiere mucho Gabriela no no la foto qué casualidad igual que un amigo mío ¿cómo? no qué casualidad digo igual que un amigo mío discúlpeme Leo sí yo te escucho otra estas son preguntas que me vienen surgiendo a mí puede ser una de las causas también si te escucho querido talón talón me distrajo la tortuga ninja tiene tiene todillo hasta el agujero en la nariz o sea que si son de la nariz sale todillo bien hecho discúlpeme discúlpeme sí 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 puede ser mientras yo le pregunto puede bajar un poco la cámara si lo vemos un poquito mejor o es muy complicado sí la cámara esta es ahí está ahí ahora me gusta más ahora me gusta discúlpeme Leo puede ser verdad esto que querían como de acuerdo a las velocidades que iban los barcos entraban en una banda azul que se le llamaba que era con los cuales después tenían como un cierto rango es decir che viajar en el Titanic te lleva dos horas llegar a Miami y si viajar en el otro te lleva seis horas entonces como que lo ponían a fondo para ganar ese tiempo entonces ¿qué pasó? cuando ven el iceberg ya no hubo yo no le digo no claro no le dio tiempo no queda frenado si tenía un volante como un F.600 ese fue otro error que tenía el comando le habían puesto un volante chiquito calculé ese negro se volvió loco dando vueltas así ese volantito chiquito no sé por qué mierda me inserieron en eso también mira se han mandado un moco atrás del otro según ellos era el inundible el inundible no como que dice no no es el inundible cuando lo era el sí que era entonces le hundirse así como digo yo exacto mierda hasta que no agarró el iceberg hasta que le inserí del trader ese no dio el aire se la puso como trontado en el ojo y allá afuera a la bosta 3.800 metros para abajo cuando la no te la hay que poner el trader al día al día al día al día al día al día menos mal que se cagó ahogando el hijo de puta en una talangana hay que decirle ah ve el aire no lo veo cuando este sea así que le falta el aire saca ve el aire no lo veo toma ve el aire no toma el muchacho este no se salva si se da salda fue el trader que se llevó y si se llevaba a salda le pegaba un tiro el otro el dueño y el barco ya pero el dueño el barco iba en el barco también iba en el barco contento el dueño el barco estaba cenando estaba chocho chocho estaba cuando vio que le empezó a entrar el agua decía tú estás no 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 tatingueking tatingueking el dueño lo va a tatingueking tatingueking decía claro decía chicos tatingueking los otros allá al lado de la al lado de la cosa ahí donde le echaban el cabrón el barón sí empezaron a tatar con las manos sí el dueño lo va a tatingueking tatingueking a tus señores le van a tatingueking decían los otros así tatingueking viejo gozón tatingueking entraba el litro y el litro de agua y él le decía tatingueking tatingueking vení tatingueking tatingueking vení tení tatingueking lo malo ve entraba todo en la hay re hay re nitro de esto vos me estás diciendo que la primer manera de tapar el agua se pusieron con las manitos claro con las manitos claro querían tapar la entrada del agua claro con las manitos a ver el viejo este sí el viejo este que era el 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 Thomas Andro que había hecho el barco ah que acá está sí ahí tengo una foto ah tengo una foto acá este que está acá sí ese 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 me parece que era la misma foto como la otra del otro día no este es el ese quien vendría a ser ese es el Thomas Andro ese es el el dueño el dueño el dueño del barco claro y ese es el que le decía a los otros pongan manning pongan manning si va a todos en manos a ver aquí le dan a todos en manos y te digo más tengo acá claro tiene acá un audio ah que un audio tengo un video sí tengo un video que escribió que lo estaba leyendo ahí debió ser un bisnieto del dueño del barco ajá que habla ahí que habla ahí sobre el Titanic y explica un montón de cosas pero necesitaríamos que alguien que alguien haga la traducción Dani ya te lo hago ah vos entendés lo que dices sí yo te lo hago lo podés hacer bueno a ver entonces hagámoslo cómo vendría a ser o sea habla el bisnieto diciendo de lo que pasó en el barco vendría a ser o qué claro 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 a ver a ver para para vamos a ver vamos a ver si podemos a ver no no a ver si lo estoy en contra sí por el Titanic al que participé en 1996 en 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 que está diciendo pausamelo pausamelo ahí mario escuchate no bueno escuchate que dijo ahí si se escucha perfecto si perfecto para para Titanic que dice ahí, Pirulo. Ahí le dice en ese momento, le dice, si yo lo llegara a encontrar al CD de Fleck, le digo, tómate el 2, no te quiero ver nunca más. El de Titani se hundió, quiere decir que se hundió. A 3.900 metros de transfundida. Bien. Dito, no tanto, dice, déjate en el gluk, 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 quiere decir que el último, el diolanchelo le hacía gluk, 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 conocido, ¿entiendes? Y le dicen una tarde, a ver, torero. A ver. Quiero que lo ponga porque no quiero que la gente vaya a pensar que uno esté intentando lo que dice. A ver, porque lo tengo acá, yo, a ver. Sí, a ver qué dice ahí. El Titanic al que he participado en 1976. Andá traduciendo, Bob Pirulo, ¿tá te gusta? Sí. En realidad, yo hice dos missions sobre el Titanic, en 1996 y en 1998. Y yo te voy a hablar de esta opción sobre el Titanic que me vino a partir de un appel d'offres que me hacía por la página americana de Discovery Channel, con la que Discovery Channel quiere hacer el Titanic. Y ellos han lanzado un appel d'offres para poder para poder para poder para poder para poder para poder y hacer un sistema completamente diferente pero totalmente con un sistema autónomo por batería. Por batería, por batería. Quiero decir que talmo, talmo el día. Entonces, estos tours d'éclairage, ce son des tours dans lesquels donc, on avait un sponsor Edison que se hizo cuando se cayó. Donc, moi, j'ai conçu estos tours avec tout un réseau de batería. Puta mal en palin dice que puta que los retalía. Chaque tour avait 5 lampes de 1200 watts en HMI y donc ça représente beaucoup, beaucoup de... Ahí está, cuando dice bluco, bluco, bluco. Ahí está, cuando dice bluco, bluco, bluco. La tour a la 1h d'autonomía d'éclairage que da y en a de clara si el lunes van a de clara tanto de larguer la chaîne y la tour remonte en surface. Ahí está, eh. Et le 4ème, le 3ème pingueur que es là... Oh, que se vaya el pingo de colomba off pour allumer ou éteindre les écarts. Donc, les éclairages que l'on utilise c'est des éclairages de type HMI. C'est des gros éclairages qu'on utilise et ils sont extrêmement puissants et permettent surtout d'avoir une très, très bonne compétition. Algo del terno dijo Tano. Tien, terno. Escúchame. No, no, Escúchame lo que tu... Si. Este audio está ahí debe ser el bisnieto del que hizo el barco. Por eso que está tan enojado porque hay una tarde que dice si lo encuentro y lo vuelvo y lo talangal y lo talangal y dice ahí. Claro, tengo que decir recién que si volví a salir lo vó al día y lo vuelvo a talangal. Mira. Ahora, Pirulo, te voy a preguntar algunos datos que a lo mejor para ver si los tenés o no. ¿Cómo lo meten al barco? Lo tolen y lo techan. ¿Cómo lo metes eso? ¿Cómo lo metes? Porque como arriba uno tronco. Claro, tolen muchos troncos y de ahí los van te echando y cae al agua cuando cae hace así el barco este. Se mueve todo. Es como que parece que se da un día pero no se hunde porque no hay ningún aire. Claro. Y cuando... Claro, no choca nada. ¿Cuándo lo metieron, Pirulo? ¿A quién? Al barco. ¿No sabes que ese barco ese barco era uno de los pocos barcos que tenía gimnasio? Ah, ¿tenía gimnasio por esa época? Tenía gimnasio, tenía gimnasio, tenía caballos simuladores, tenía un canto de gineteada. Ya los viejos iban a ginetear. Sí, tenía un canto de gineteada así como Jesús María, ya ahí ya quedaba seleccionado, tres seleccionados a Jesús María. ¿Cómo que tenía de verdad? Sí, sí, tenía un canto de gineteada que eran los tres seleccionados. ¿Y los palenques? Acá los tenés. Acá los tenés los otros. ¿Dónde están los otros? Sí. Claro, es legítimo. De cualquier cosa. Sí, acá tengo uno de los talenques. El uno tengo el talenque y el otro. Tenía palenque y todo. Sí, sí, tenía talenque y tenía todo. Escuchad, ese día, ese día del hundimiento del Titanic, el Titanic tenía ciento cincuenta y nueve hornos. Ah, ciento cincuenta y nueve hornos, que era lo que le metían el carbón. Claro. Ciento cincuenta y nueve de hornos. Se quemaron todo el día seiscientas cincuenta toneladas de carbón. ¡Pam! ¿Y dónde entraba todo eso? En esta, en esta, en esta, en esta parte baja del barco, sería donde le tenía el carbón. Claro. Me ponía en esta, y esta, esta leña que me fue de calor. No, no te veo la otra leña que tengo acá. Claro. Tronquito. Sí, chiquito, pero sendidor duradun. Era el tronquito, pero, estaba en tir, en el tronco. Se ve que estaba así corta. ¿Qué usaba? ¿Qué usaba? No me decían que usaba el carbón y que tenía un tronco. Pero pedazos de tronco había, viste, ¿de qué se hace el carbón? Claro, el carbón es que lo hace. Y lo hace arriba del barco, el carbón. Y sí, y sí, si la calentura que se agarró uno de los negros que lo borraba en el carbón cuando entró el chorro de agua y le atago el juego, dirá, estaba justo haciendo una, estaba justo haciendo una cosa, unas achuras ahí. Y dice, cuando se agarró el aire, cuando se agarró el aire, le atago el juego. La madre, la madre, la madre, la madre, la madre. ¿Qué estabas haciendo? No, cocinen, son chulis. No se cocinen, son chulis. Claro. Había mucho italiano. Claro. Entonces dice, ¡Atagui jueguin! ¡Atagui jueguin! ¡Tataui jueguin! ¡Tataui jueguin! ¡No se cocinen el ocotin! ¡El ocotin! Y el otro le dice, ¡Acá te mando los dos días! ¡Atagui jueguin! Estaba con el palito en el caldo ahí corriendo así. ¡Cocinen agua! ¡Cocinen agua! ¡Se atan el ocotin! ¿Vos me querés decir? ¡Para un segundo! ¡Para! ¿Qué tal? ¿Vos me querés decir que los vamos a aprovechar en el pueblo para hacer un asado con el carbón? ¡Claro! ¡Claro! Estaba haciendo una chuchula y hasta le entró el trin del chorro de agua que estaba haciendo el asado dice, ¡Oh! ¡Atagui jueguin! ¡Atagui chuchuli! ¡Atagui chuchuli! Le quiso hacer recetar. ¿Cuándo le va a hacer recetar? Le está 150 mil litros de agua calculado. ¡Vos lo lo está haciendo la bosta! ¡Con lo que vale! ¡Locote y las noviejas! ¡Lijo! ¡Oh! 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 Le llego a los moyes que los cago a saltar a todas. ¡Ay, nada! La gana el russo y le digo, ¡Russo! ¡Nihan Tutin! ¡Va a acasar! ¡Vos lo moyes sino Cotin! ¡Jotin! ¡No! ¡Riñones! ¡No! ¡Riñones! ¡No! ¡Veci el otro! ¡Estoy basado! ¡Los riñones! ¡Lotan! ¡Ay, no, no, no! ¡Oh! Y el otro, uno de los que estaba uno de los que estaba ahí en el medio del lago decía ¡Busquimos yes y se metió en el lago buscaba en el lago y el otro y el otro le decía ¡Estrujilen! ¡Estrujilen! ¡Salsa, mierda! ¡Ay, no! ¡Ay, necesito aire! ¡Ay, no! ¡No me va a estar en juegue! ¡No me va a estar en juegue y decirle que mierda se estaban ahogando todo ¡Escúchame, pero escúchame una cosa vos me estás queriendo decir que se estaba se estaba hundiendo el barco y los locos estaban preocupados por la molleja y claro pero ¿qué sabían ellos que se habían agarrado un aire? por eso en ese momento decía yo si lo agarro a Freddy si lo agarro a Freddy lo cago en la troncada ¿dónde están mollejín? mollejín y se me atiende no se tiraba la boca a la molleja claro y el otro le decía ¡Ay, ¿dónde está el locote? y acá le decía el otro locote fue el locote que es loto ¡Ay, qué recuerdo! eso lo estudió todo mirá ahora claro porque porque mirá vos como como la digo la película la tele nos muestra la parte de de los ricos la clase alta pero no nos mostró esa parte de abajo lo que pasaba ahí abajo que fueron los primeros los primeros claro vos calcula estaban todos los mozos los mozos estaban ahí haciendo una ticada estaban los mozos comiendo queso eso que todo todo cuando te hincho el queso así entonces tiene chorros de agua le saltó eso que todo en el ojo así y el otro se le metió y el otro se le metió un aceite uno de treta dentro de la gente le decía le dice el otro ¿te ahogaste? no si vos seguro que no te va a ahogar y acá un gato de su casa que notar claro mirá claro esa es la cosa que pasa para colmo pongámonos pongámonos en órbita leo discúlpeme discúlpeme sí señor sí pongámonos recién hace un rato le dije pirulo no sé por qué pero leo leo ¿qué le pasa? ¿está bien? no no es que me molesta que se rían de mí no que no me río no 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 la situación la situación sí sí leo discúlpeme una consultita eso fue once de la noche más o menos sí once de la noche a Teno se agarró en el aire ¿qué querés Gaby? ¿qué buscás ahora? no te lo sos hartante es mujer infumable tú me hagas cara a mí tóxica sí perdón discúlpeme discúlpeme pero en ese momento once de la noche abajo usted me dice estaban los mozos estaban la gente de la cocina claro la gente de la cocina laburando ¿a esa hora que estaba saliendo el postre? claro estaba justo restaurando el tostre ¿qué era el postre que había para esa noche? ¿cuál era el postre que había? ¿se acuerda? un postre borracho ah mirá sí un postre borracho hecho casero sí sí más vale pero para colmo ¿cuántas personas eran las que iban adentro? ¿cuántas comían? claro sí mira había tres mil camas tres mil camas ajá las suites las mejores suites tenían 15 metros de largo en la habitación ah mío lo grande sí 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 eran grandes eran grandes querido ¿vos sabes que hay en esa parte cuando ellos salieron cuando ellos salieron había muy muchas personas querido muy muchas personas dos mil doscientas siete personas aboros dos mil doscientas sí esos que iban de pasajeros digamos sí de pasajeros sí más toda la gente que trabajaba la aborada la aborada es la que la aborada claro mucha gente mucha 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 gente sí y voy a decir que el postre borracho le alcanzaba para todo digo un queso y dulce un no sé pienso yo eran comidas así todo casero porque así casero todo para tanta gente y bueno querido si había cocinero contratado y todo la mercadería te digo más ese día sí ese día del hundimiento recibieron seis telegramas que había un aire ¿cómo? y estos telotudos no 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 le llegó la información sí sí que iban directo a un aire a ver pensemos en esto el que recibe el telegrama era una cuestión de oído era digamos sonaba un timbre algo por el estilo ¿quién estaba a cargo de eso? y ese que estaba a cargo ahí el capitán el Sandro ¿y qué tenía para darle la vista de oído? no 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 que estaba caliente con uno de los mozas ¿cómo que estaba caliente? claro estaba caliente con uno de los mozas y le llegaron los telegramas guarda guarda el téntalo guarda el téntalo ¿qué téntalo? ¿qué téntalo? ¿qué téntalo? ¿qué téntalo? ¿que se movió el barco? sí el nieto dijo seis 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 telegramas llegaron eso me llegué a escuchar yo seis telegramas ¿y el capitán? vos me decís que estaba estaba caliente con una tada se quería decir que haga el moza todo a todo el coste in nothing in nothing in nothing a ver para para voy a hacer yo voy a hacer de la moza yo voy a hacer de la moza y vos vas a hacer de el capitán ¿eh? entonces yo vengo ponele vengo voy pasando voy pasando yo voy pasando llevándole un vaso de agua a uno de un camarote que me había pedido entonces yo voy a pasar al frente tuyo por el por donde estaba el capitán lo sé claro in nothing in nothing please come on come on sí señor sí señor ¿en qué camarote están? ¿en qué camarote está usted? veinticuatro ¿te gustan sesenta y nueve? ahí está el camarote en sesenta y nueve den al sesenta y nueve y da la matraca le dijo ¿cómo? ¿qué quiere? den camarote en sesenta y nueve y ahí da el matraca claro le invito le invito le invito el camarote en sesenta y nueve no le invito en sesenta y nueve sí entonces ahí el capitán que está la caliente con una pala nunca se tuvo su trayectoria si venía o no venía el aire y ella escucha a ver sigamos la escena sigamos la escena y yo yo escucha y ella decía oh ¿cómo que se llamaba el capitán? Brian Bulley oh que Brian Bulley y ella debería ser un pariente del Brian este de ahora que está ahí le digo era Don Bulley era otra le entía Thomas 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 Sandro Thomas Sandro Thomas Thomas entonces le decía Thomas Thomas Timbre 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 sí I talking Timbre le decía este le decía I talking Timbre le tocaba el Timbre hay alabin hay alabin no bin bolin no bin bolin no bin bolin capitán se mueve el barco capitán capitán manijin 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 aquí aquí tiene manijin y ella ahora o sea que mirá vos estamos encontrando los detalles totales el muchacho que no tenía vista primero principale el capitán que nunca el 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 no tiene talón de dios claro freder era el que estaba arriba claro ese no tiene tardón bueno ese pero ponele ponele pero el capitán como el capitán va a estar al salto con una moza cuando vos estás manejando un barco no 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 el barco no se maneja querido bueno tiroteas bueno todos 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 porque se hundió treinero de un lado el barco ajá del lado que tenga si del lado que tenga que lo que hicieron esto bajaron los con tuerta claro para que no siga entrando agua claro los tores negros haciendo las aguas fueron los treineros que se cagaron ahogando dice distaren distaren que la muerte lo que siguen hay muerte tal siguen y el tercero negro distaren y alguno dice no si nos ataca el juego el asado distará que nos vamos a cagar ahogando dállelo ustedes yo los como asado en la tuta vida no importa si ataca el asado yo no puedo querer a buscar la tuerta la tuerta cerrada oh my god distaren la otra tuerta y los otros de arriba no le interro otra tuerta se cagaron ahogando yo no te puedo creer que hayan priorizado mucho en ese momento tremendo priorizar el asado tiene que haber sido argentino o yo calculo que alguna de acá cerca tiene que haber sido pero es que es cierto ese no calcula el asado no se comió nunca un asado y justo ese día se le dio otro tren del juego ahí dice yo te hicieron todo viste yo tengo las achuras dice uno ay yo traigo el vino yo traigo el vino que sobra de anoche yo traigo el cernet yo tomo el cardón dice uno ese nos cago a todos que incluye 650 toneladas todo el día de cardón dice yo tomo el cardón los cago a todos no era el tío el tío de pirulo nos cago todo yo tomo el cardón dice calcula vos había 650 toneladas todo el día de cardón pirulo disculpe leo leo disculpe si me sale el nombre disculpe que lo veo tan parecido a un amigo mío disculpe leo cuando el barco se empieza a hundir cuando bajan las compuertas la clase baja es la que se queda peleando por estas cosas para que se frene y la clase alta se toma el palo es así como lo muestra la película ellos los culos finos tenían que estar arriba primero que los otros culos finos no dice ay si me enojan los atatos Ricky Sarkani andá andá a buscar el fondo el marco como Ricky Sarkani ya existía y Ricky Sarkani es viejo claro mira vos así que ellos cuidaban claro no se querían bajar los zapatos claro no ellos no se querían bajar los zapatos con eso mismo con eso mismo es que es que a Rose la querían saldar porque ella era de los culosinos si y ella le dio plata y en el en el medio de en el medio de ese tumulto mira vos lo que estamos descubriendo porque descubríamos en la película descubríamos una historia de amor y pasión de salvarse uno de una clase baja a uno de una clase alta de pelear ahora nunca habíamos escuchado primero lo que estaban haciendo el asado segundo lo que estaban en la cocina con el postre si que otra los de músicos obviamente que lo vimos también que otra situación que otra situación alocada se vivió por ejemplo no sé gimnasio los que estaban jineteando había algún partido de fútbol no sé algo que haya habido extra que mientras se hundía el barco a esta gente no le importaba nada y seguían actividad y los que menos los que menos se dieron cuenta eran los que estaban en el atleta viste eso no se dieron cuenta agarraron y se tiraron del trampolín y dice ay está subiendo el agua está subiendo el agua ya se subieron el trampolín y ya el agua le estaba llegando y dice la mierda que está donde esta tileta se está ahogando hijo le decía el capitán salgan de la tileta y no están ahogando y el otro le decía ay se entró el agua ay se entró el agua ¿cómo no se entró el agua si está entrando el agua de antes del océano hijo la gente que estaba en la pileta nunca se dio cuenta no se dio cuenta cuando yo llego al techo del agua cuando llego el techo ya no había trampolín y la salda ¿había casino? sí 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 había casino la gente que estaba en el casino se dio cuenta cuando empezaron la flota la ficha porque Tony en la ficha al 2 y la ficha se liga al 6 Tony en la ficha al 6 y la ficha se liga al 10 y dice la tarde que lo trajo y yo le trajo al 6 y él lo miraba dice el grupo y el casino como diciendo no me calme la ficha que tengo hace cara y le cambia el pichin le decía no cambia el pichin no cambia el pichin y el grupo le decía ay no toquen yo lo toquen yo lo toquen y la bolita tiraba la bolita le decía Colorado se le llevan a la mierda al alcohol viste busquen no te dolin busquen no te dolin busquen no te dolin a ganar viste y cuando le traigo el tinkas así en contra de la bolita cuando le traigo el tinkas y dice oh dos dolin chao dolin mira vos claro y la gente no se daba cuenta no se daba cuenta no se daban cuenta ahora si si el agua había llegado si el agua había llegado si el agua había llegado no lo que tal es que cuando la ruleta se la va la ruleta ahora lo que son lo que son muy viciosos flotaba la ruleta viste pero como digo la gente escúchame flotaba flotaba la bolita y la gente tiene que haber tenido el agua hasta la panza hasta la altura no 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 la gente que es viciosa a ver así que por ejemplo vamos de vuelta vamos de vuelta vos eras el como es que se llama el que maneja la bolita como es que tiene un nombre Luthier Luthier exacto vos eras el Luthier trae la punta y agarra la bolita y tírala a ver claro cuando tiraba la bolita así y la bolita que iba que iba a la ruleta la que iba a la ruleta a ver montrame el número que no salía porque daba vuelta y no salía la bolita ¿y cómo es? Colorado Colorado el 7 de aquí ¿viste? sí porque cuando la ficha iban nadando de un lado hasta el otro nadie ¿quién ? qué locura eso tampoco lo mostró la película no esas cosas no lo muestran había gente jugando al Tintón cuando le tiraba la telotina de telotina de telotina mirá mirá vos todo eso juego todo eso juego había claro estaba toda la sal claro porque eso tenía una sal de juego lo que yo vi había una sal de juego la gente que se juega muriendo se la juega chuta ¿viste cuando se rompieron los ojos de güey? ah claro ¿viste los ojos de güey? claro los ojos de güey agarraron dos ¿viste? el negro quería jugar el negro quería jugar el bol y no así cuando tira el bol y la telota así lo tira atrás y dice madre que lo tal y agarra y los negros salían atrás de la telota y ahí le chuta el ojo de güey así y salían con flechas claro lo que pasa es que se chupaba mucho qué locura qué locura y había gente ahí en el casino que había un otro juego ¿golf? ¿tenía golf o no? no pero en la parte alta claro estaba en la parte alta claro sí había un cantonato de trucos pero no había sordo no había sordo y tiraban las cartas y le daban mierda de agua ojo y le decían ¡se es azúcar! quiero, quiero, quiero y el otro jueguen, jueguen con los talos y el lado ya está así el lado ya está yo tenía el lado ya está la mentira y si la tengo yo no hasta la boca voy a decir hasta la boca se llegaron ya los días bastante yo no puedo creer hasta último momento pero yo no puedo creer que esta gente no se haya dado cuenta que se estaban hundiendo no no, no, no no se dieron cuenta no se dieron cuenta por eso que murió tanta gente no se dieron cuenta de nada claro no se dieron cuenta los que estaban los del vicio claro gente del vicio no había buzos ¿cómo buzo? buzo, buzo de nado decís vos claro, claro ¿cómo va a haber buzo? si no se fueron a ahogar los otros fueron a hacer de esa clase adentro de la tripulación decís vos claro si no había alguien experto en eso porque si había uno que buceaba cuando se arma el problema capaz que ese tuc se ponía el aparato y ruac se lo mandaban abajo si, el lunes tenés razón no, calculo el agua la temperatura del agua y en la forma que chutaban esos ojos de güey y eso cuando estás en el agua te chuta todo había muchos que se habían puesto así enterando el ojo de güey se arregló a la tarde la deeter el ojo de güey según alguien decía ah, ah, ah así sabe que uno bajaba al medio como Saucería ponía para una satisfacción personal claro totalmente sabe que uno los dejaba calzones tantalones nada los dejaba en telotes con la tracción que tenía el agua escúntame 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 más o menos Leo disculpenme que otra vez le digo Piru creo Leo ¿cuánto demora en hundirse más o menos? tres horas tres horas en esas tres horas se quiebra al medio ¿no? sí de ahí de ahí vendrá la frase la literal frase que uno siempre usa estoy quiebra o te parto al medio también también había muchas que las habían tartado al medio en ese viaje el capitán le estaba diciendo a la moza te parto al medio ahora te parto al medio le decía no le decía la moza no 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 es que se está partiendo al medio del barco hija corra distale que la muerte lo sigue distale ya se distalo ya la tenía clava con un chato ¿en serio? logró su cometido logró su cometido el capitán si de esto no me dio contento escucha escucha Leo después digo cuando se parte el barco ¿qué es lo que por lo general por lo que pudiste recabar por los datos ¿qué es lo que normalmente hacía la gente? porque en la desesperación viste que uno por ahí sigue lo que hace la gran mayoría la gran mayoría se quedó con el que se partió que se fue para aquel lado que se iba para arriba la gente se tiraba ah una alarma es que una alarma una alarma a ver a ver a ver remedio baby hay boldio mostrar están como el Titanic digamos ni más ni menos mira mira vamos a hacer una pequeña mira ay mira qué lindo el cuarto es nuevo sí todo nuevo hay dolentino si está sacando un moquito también te escucha estamos todos todo apilado ¿qué es lo que por lo general había un viste como en esto de los gremios viste los gremios que siempre hay un líder que dice vamos a defender bueno en este caso cuando se empieza a hundir hubo alguien que lideró una movida que dijo no sé vamos todas las puntas que nos salvamos subámonos acá sí el capitán el capitán fue el terrenero que se quedó encerrado adentro de la sala de ahí de donde tilotea sí sí viste en la novela en la película está claro que espera espera la muerte digamos se cago muriendo lintería se podría haber buscado con un capitán le busco un barco y me subo yo listo claro y bueno pero que también se sintió culpable seis seis telegrana le había mandado 2340 2340 dio el aire el otro ciego del mierda del trader es cicato del orto le decían los otros eh cicatin del orto le decían que estaba cicatin del orto y el otro le decía no lo viven ya lo viven cuando 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 se empieza a hundir se agrupa la gente había había iglesia ahí o no sí tenía iglesia ah tenía un santuario claro tenía un santuario tenía un santuario que el sacerdote ha andado buscando los hostias porque estaban todas flotando con el culo como el texasudo y los hostias dice que andan con los hostias en el bolso y es locura salen los hostias y el bolso y el otro flota y andan no le queda una hostia porque como se llenó los texas venían los texas y le cogieron todas las hostias todas se le cogieron y en los texas decía en el nombre de tal esto también pensaba el otro día pensaba digo puede haber habido muerte tenía de ah se cortó en Facebook o no bueno no sé lo veo como que está ah sí en Facebook no está más che se habrá cortado bueno che escucha Piru digo Leo en ese caso en ese caso cuando estaban ahí ponerle las últimas la gente que subió los botes sí porque en teoría dice que había el lugar para ponerle 40 en un bote y iban 20 bueno ese fue sí fue de verdad fue de verdad trinero que todos se mandaron un moacazo sí porque no está la cantidad de botes para la cantidad de tritulantes que ya daba el banco claro eso yo lo había leído porque pensaban que no subo un día entonces no hace falta sí el lunes no sé dónde en la zona que se chocó el aire sabe que no queda nada se rago completo y entonces empezaron a subir como te decía hace un rato los culotinos ay no ellos tienen que subir trinero claro no ellos tienen que subir bueno y los tores diablos que eran los de segunda y tercera clase déjenlo que se caguen ahogando y cuando 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 se van es cierto que vuelve un solo bote a buscar un solo bote vuelve a buscar gente claro los otros los otros tenían miedo los otros tenían miedo que los que quedaron hundidos claro que se lo dieron bote eso también lo leí yo claro qué malo por Dios y ella y ella que estaba ahí que decía Rose 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 y el bote el bote cuando venía que decía ay 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 con vida así derraten de like así se escuchaba en el medio de la nada entre todo el sotiro de la gente y los otros entalizados de frío y ellos decían ay ay con vida ay con vida claro así decían y el otro dicen ah sí si me decís joder abogado pita puta ellos no saben coli decían que no se leía claro se escucha escúchame lo siguiente cuando vos llegaste vos fuiste el primero que encuentra cuando hiciste esa expedición en el 85 esto lo leí quiero ver si corroborarlo si es verdad vos fuiste el primero que encontró la tabla de Rose si la tabla de Rojo y el trinero que lo encontró sabe que lo que busqué yo beso el diamante que tiró la otra vieja draguetuda esa tan que lo tira el diamante que lo va a tirar el quilombo que se habla con ese diamante y agarra un otón en la mano y te lo ve que le hace que no viste que se te iba a caer de esa torteruda pero lo tira no no pero lo tira pero no lo tira para que vuelva para mí también vuelve al agua claro porque en realidad esto es señal de esto cuando se está por morir cuando se está por morir ella el vago o sea se lo guarda digamos se lo guarda entonces como su amor quedó en el agua es como una señal de que eso era tan pereciado como su amor todo lo que quiera pero como lo da tirar esta vieja tortilla blanca también o sea como dice si ya sé ya sé gente ya sé que es rock tanto que soy tanto de latudo me dicen eres rock ya sé que eres rock ¿quién se cree que era? Sandra ¿quién se cree que era? ¿Sandra? Alitia ¿sera? Bueno la trina se la va a Sandra esencia va a Sandra Sandra en el país de la parada eres rock eres rock me dice eres rock ¿qué tal que es a todos me cuentas? ya sé que eres rock loco de mierda era rock de viejita cuando lo tira ya sé que eres rock de viejita que se creen que yo lo veía ¿y cómo la tiraba? a la goma a la goma de blanco no viste jack se le daban vueltos los ojos como pero se le agarra a este un fuerte ese oh my god decía decía jack escúchame 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 leo leo esta es una pregunta que siempre siempre quise saber la tabla la pudiste medir ¿cuánto tenía la tabla? dos por dos dos por dos tenía la tabla porque no era una tabla claro no era una puerta como nosotros creemos ¿qué era? era un cuadro claro ¿un cuadro? sí era un cuadro no era una tabla era un cuadro por eso también yo no sé hasta qué punto no la perdono ¿por qué? ¿por el ancho del cuadro? decimos porque era muy fácil no, no que si se suben los dos se cagan ahogando los dos ah voy a decir que no iba a aguantar no claro no, no porque era un cuadro no era una puerta como todos decíamos digo yo si tenés una puerta de dos metros dale un pedazo no sé llego y en el cuadro se pudo ver qué qué obra de arte era era un cuadro de sí una de Da Vinci era de Da Vinci como acá un te rotudo ese gringo este está ciego puesta en el cuadro que el culo estaba boca abajo en el agua ese borro todo que nadie te gusta esto tío sí de Da Vinci la Mona Lisa de la Isola de la Mona sí era un cuadro muy lindo de Da Vinci la Mona Lisa la Mona Lisa y de Da Vinci ya sabes yo de quién es la Mona Lisa ¿sabés traigo tú? así que traigo un te rotudo de qué lina el cuadro la pintura de la Mona Lisa bueno la verdad que vos sabés que me siguen mirá yo creo que creo que esto sigue dando para un vivo más porque hay hay muchas cosas que te hubiera querido preguntar sobre todo de cuando llegaste a la expedición en el 85 cuando llegaste sí ¿qué encontraron? si hay imágenes la verdad que me quedé con muchas ganas agua pero es cierto que los platos los cubiertos estaban todos intactos intactos están todavía están te digo más una de las una de las partes del arco se terminó se terminó embolando claro eso para mí lo escuché la metieron la dinamitaron para poderla subir para poder vender esas reliquias algún hijo estuta ahí se deteó la dinamita digo yo como se metió la dinamita en el ojal del saco te lo voy a decir en el ojete ¿qué será el ojete? claro escúchame ¿qué será el ojete? ¿qué será el ojete? 21 la tenía que decir qué cara de ojete quiero que ojete sí no sé alguien que busque rato y ondición ojete no existe ojete no existe qué cara de ojete mirále a la Gaby mirále a la Gaby ahora no, eso sí tiene cara de ojete no, para que te lo he tirado no, no, no 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 una reina te dices qué cosa falsa qué qué una reina tiene una cara de ojete que va a que ojete ojete y cuando se enoja no es rara cuando con eso digo pito es un ojo que sale todo lo que me decís le dije sale todo lo que me decís claro vos lo hablas a los oídos pero en realidad tiene el micrófono el mauro ahí me entendés no, no, no todas esas cosas no me doy cuenta le dije se me da se me da se me da se me da digo yo la chiva no si no era carguero era de claro claro no era un barco carguero no 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 era carguero te lo lo chivas y lo fueron igual ay dios mío ay me falta el labio te juro chicos se suspenden las tres funciones del fin de semana chicos porque los artistas los artistas se han quedado bueno la verdad que hey cuídense no toco chicos yo no bueno pero cuánto hacíamos cuánto hacían que la gente necesitaba algo así Gaby me duele me duele el pecho más amor ¿puedes decir algo para tomar? amor ay qué amor díselo te lo vio cagaste che hoy el cumpleaños de la madre de la mili que no me mató no pero ahora tomá criticala ahora le trajo agua le trajo agua apa che y en esta oportunidad Leo usted duerme como te queremos Gaby como te queremos hey hey mirame cuando te hablo llego en mierda leo leo usted se queda duerme ahí también todos juntos ahora si claro y usted disculpe antes que terminemos el vivo porque al final hablamos mucho de la historia usted es argentino si yo yo soy argentino yo tengo de ¿por qué por qué hablas porque tengo clase de idioma chau yegua te enojad hay que cariño diojeti la latín coli la latín coli ay no no para de que alguien más había puesto ahí que era el cumpleaños pero no me deja ver los mensajes bueno no lo puedo la nana de que la mamá de la mili y de la mili y no me acuerdo quién más que puso ahí que fue cumpleaños así que bueno feliz cumpleaños para todos che qué lindo qué lindo haber aprendido un poco más sobre esto del titanic la verdad que y además de manera instructiva qué bárbaro cómo uno va atando nudos va atando cabos y cómo acá está el nudo acá está el voto el voto el nudo lo tenía que va a morir loco está bien está bien está bien loco Rosana 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 el cumpleaños Rosana feliz cumpleaños Rosana bueno una hora y cuarto de un vivo espectacular realmente qué lindo que que bueno que hemos podido disfrutar de esta aventura de titanic te digo es más pirulo no sé si no queda tela para cortar no sé si no queda tela vos sabés que no sé la gente la gente la gente debería decir no le diga pirulo yo no soy yo no soy el pirulo me olvido me olvido es que lo veo tan parecido Leonardo ah mirá pero los amigos del hotel los amigos del hotel interlac que están presentes ahí también Marcelo interlac 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 que ser habrá viajado habrá viajado gente de Italia que vino a poner ¿habrá viajado en el titanic esa gente de no 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 creo no tengo no tengo no tengo recuerde ay mire como cambió bueno la verdad o sabe que también decía Leonardo si usted es historiador digamos si es historiador en lo general digo ¿no? buscar alguna otra alguna otra catástrofe mundial que nos pueda como algún hecho como esto por ejemplo que nos pueda contar también una historia lo que quieren lo que quieren que la gente diga que la gente diga lo que quieren escuchar la verdad que mira que para que la gente no lo pida pirulo esta noche la verdad que se ha comportado tremendamente bien yo creo que ha sido el cumple el cumple de mi hijo Facundo no sé si lo sabe el padre no es que no es que no es que no no es si como que no ese gabin de el cuerno que 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 eita que no te llegué como es como es el coso como es el instagram de Facu que lindo seria para se le manda mensaje todo nos comprometemos todos mandale el mensaje de Facu a ver si aparece a ver si aparece para mandarles claro tenía que mandar mensajes masivos feliz cumpleaños feliz cumpleaños el coso al club de sander de tirulo cumplieron tres años no un año un año un año si un año feliz cumpleaños hasta la chica hasta la lourdes hasta la sonia hasta la andrea en contra te decí que la gada yo le dijera hasta nada la esposa escucha mientras tanto mientras tanto le vamos avisando que el viernes vamos a estar en Alicia si el sábado en Jesús María y el domingo en Villa del Rosario así que así que vayan prepararse quedan pocas entradas en todos los lugares así que apúrense si sale como pan caliente che que varo que varo las entradas de todos estos lugares nuevos ah y entren entren al perfil de Balma Group que hoy publicaron todas las fechas que ya hay confirmadas todas las fechas están ahí che ahí ponen arroba la Gaby no lo puso todavía tranquila Gaby no te apures no te apures tan rápido los de afuera los de afuera lo encontraron arroba Facundo Villaverde no 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 pero está mal puesto ahí está mal puesto porque está espaciado ahí está ese 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 ahí está vamos todos todos los que están los de vivo si vamos a hacer los vamos a tapar vamos a tapar los mensajes que sea arroba arroba Villaverde Facundo arroba Villaverde Facundo todo el mundo mandale feliz cumple el Facu díganle feliz cumple feliz cumple feliz cumple Facu te queremos feliz cumple alguno alguno que le ponga que se yo Facu como vení con los turnos del aire quiero poner un aire en casa de paso feliz cumple de paso se lo hace la hora de paso no se lo baja bueno gente un besito grande para todos que lindo vivo che bueno nos vemos el fin de semana la gente de Alicia Jesús María y Villa del Rosario por allá vamos a andar nos vamos a divertir y llevan el megáfono o no obvio querido ya está pero vos vos va no yo no soy yo tengo que seguir estudiando no pues ya tenemos dos Leonardo ya tenemos Pirulo tenemos segundo no 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 te manda al frente ah ah si bueno querido discúlpeme discúlpeme antes de irnos antes de irnos si puedes sacar los lentes que lo quiero ver bien en los ojos no porque no veo sácatelo no no pero me gustaría que se saquen los lentes para porque como que no alcanzo a ver si tiene ojos celestes verdes no puede no puede pero sáquete no 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 puede no puede no puede a ver a ver no puede ah no se lo puede sacar ahí está ahí viste ahí viste ojitos ahí viste ojitos celestes ahí tenés acá estoy eres yo cabrón sos vos pirulo no tiño fijo tallazo bueno nos vemos pero la verdad que tiene muchas cosas muchas cosas para comer pirulo así que veremos si vuelve o no o no nos mentiste cara dura chanta no no mentes te hiciste pasar por un historiador soy historiador querido lo que te hace que si me harías así no me iban a creer bueno pero yo sé que eras vos y bueno tal vez no le dijiste vos si estos amigos el otro según vos son muy amigos chau 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 chau